El Estado Zulia fue el escenario para culminar el décimo Congreso Nacional de Software Libre. Sí, bueno, aquí estamos en Cabima, en la costa oriental del lago, celebrando el décimo Congreso Nacional de Software Libre. Llevamos 10 años recorriendo el país. En esta oportunidad visitamos 16 ciudades, estamos en la ciudad número 16, terminando esta fiesta del Software Libre, llevando el mensaje que llevamos en todo nuestro Congreso en todo este año, que es o innovamos o erramos, siguiendo las enseñanzas de nuestro aún maestro Simón Rodríguez. En este año la idea es que las personas logren integrarse en espacios de producción, de socioproducción y además del discurso, además de llevar todo el conocimiento del Software Libre, llevemos el mensaje de empezar a generar nuestra propia tecnología. En el cierre se contó con la presencia del fundador del movimiento Software Libre, Richard Stallman, y explicó que el Estado venezolano debe tener su soberanía informativa. No he leído el texto de la ley, pero es una oportunidad de fomentar la salida del Estado de la sumisión a las empresas de software, algo que el Estado debe hacer. Cualquier Estado debe mantener su soberanía informática, es decir, el control de su propia informática. Con el software hay dos posibilidades, o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de sus usuarios. El primer caso es el software libre. Con las cuatro libertades, los usuarios tienen separadamente y colectivamente el control de este programa. Más de 400 personas asistieron a este congreso con el fin de fortalecer y dar a conocer las bondades de un software que te permite adaptarlo a tus necesidades completamente gratis y de libre acceso.